El color, el arte, el maquillaje, el vestuario, la música y la extravagancia son elementos que se imponen en la comunidad LGTBIQ+. Más allá de una fiesta, la marcha es un acto colectivo que pone en contexto un activismo y una lucha histórica por los derechos humanos. Es importante rescatar que, por ejemplo, la población diversa no es únicamente arte, pero el arte es lo que nos ha permitido resistir, lo que nos ha permitido abrirnos puertas, crear nuestros propios emprendimientos, crearnos también a nosotros mismos como sujetos. Durante el recorrido es usual encontrar expresiones que abren y cierran la marcha en medio de una fiesta cultural y artística. Nos ha permitido mantenernos en la sociedad, mostrarle a la sociedad de cuántas habilidades tenemos como población, de cuánto conocimiento podemos adquirir, porque en realidad estamos muy sesgados a que la diversidad nos limita en conocimiento, nos limita en habilidades. Entonces el arte, una expresión tan valiosa que se ve en la marcha a través de todos sus momentos, porque desde el principio tenemos muestras de arte, hasta el final cerramos con un montón de muestras de arte. Una acción masiva para celebrar y visibilizar el arte, porque la diferencia debe ser aceptada, tolerada y respetada por todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!